La jefa del laboratorio de micología del Hospital Escuela confirmó que de los tres casos de hongo negro en Honduras que ingresaron en julio al Hospital Escuela, dos pacientes perdieron la vida, ambas mujeres de 46 y 88 años de edad respectivamente. Sí, inesperado porque pensábamos que estos casos ya no se iban a volver a presentar. Sí que se presentaran, pero no tan pronto ni en cantidad, ya que se presentaron tres casos de un solo. Tenemos una paciente todavía en recuperación que también fue diagnosticada al mismo tiempo de las otras dos pacientes. Unas fueron diagnosticadas el 14 de julio y las otras el 15 de julio, pero todavía hay una paciente que ya fue sometida a procedimientos quirúrgicos, está con sus tratamientos y está pues esperando la evolución que como resuelve el problema de la infección. Cortesco, Mayagua, Choluteca, Francisco Morazán y Olancho son los departamentos que presentan mayor número de casos, por lo que es de vital importancia estar atento a los síntomas y evitar la automedicación, advierte este galeno. Esta es una enfermedad que se produce porque es una enfermedad oportunista y se ha puesto muy de moda porque con esta pandemia del coronavirus, nosotros tendemos mucho a utilizar lo que son los esteroides, va para lo que es reducir un poco la hiperactividad bronquial. ¿Qué es lo que pasa? Al ser con los esteroides, a veces disminuyen lo que es nuestro sistema inmunológico y esto es una enfermedad oportunista, entonces se aloja. Pero como le digo, esto se viene a aumentar en gran medida por esta enfermedad coronavirus el uso de los esteroides. Por eso es importante a la población, al momento de presentar el mínimo dos síntomas, acudir al programa de salud más cercano que tengamos, porque como no sabemos qué enfermedad estamos ahorita nosotros combatiendo, si es dengue, es COVID, debido a la peculiaridad de los síntomas que son muy comunes, entonces tenemos que saber, porque saben que los antiinflamatorios, los esteroides no se pueden utilizar en el dengue, a diferencia que en el COVID. Va a ser muy importante la valoración y esperamos que la población. En Honduras, 22 personas han perdido la vida a causa del hongo negro y 41 personas se han contagiado de la enfermedad. En cámara y edición, Franklin Amaya, para Centro de Noticias Azco TV, les informó Mariela Flores.